en boda amigos saben que les he grabado varios videos de videos en español no olviden de suscribirse al canal y si quieren conocer la india suscribanse al canal y sigan viendo mi canal de youtube saludazo y ya van a ver varios videos no? si? como estas? muy grandes acabas de favorear la comida de aquí como te gusto? hay mucha variedad vegetariana y no vegetariana ajá y hay alex hasta llenar si no? bueno les he contado demasiado si quieren viajar a la india sean parte de la familia por las indias si quieren conocer bien mejor la india en perfecto español diles a tus paisanitos que viajan a la india vengan a la india saludazo y y y y y y